We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a... Hola chicos, yo soy Baru, mucho gusto si no me conocen, en este canal difundimos la literatura y la música metal así que si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, ¡comencemos! El día de hoy estoy con un invitado muy especial, mi lusa Y es que este es un video de Baru Noela, no es una telenovela por si acaso, es porque es Navidad y bueno, hace tiempo que no veo iglusa y por fin, y estamos así todos navideños y por eso vamos a hacer un intercambio de regalos en vivo Bueno, vamos a comenzar con este regalo Que lo abra, que lo abra Es que ni siquiera quieres romperlo Que lo rompa, que lo... Ok, vamos a romperlo ya, pero... Ya ha visto en un adelanto de este regalo ¿Un saludo? Sí Sí, rompe, 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 rompe Oh, ya, claro, 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 lo voy a... ya, va a acompañar a... después, me imagino que doy mi imagen ahí Lo máximo, esto simboliza mucho para mí, hace... no mucho, conversando con Baru me contó de lo que estaba haciendo y... Y me mandó esta imagen, me dijo que era para mí, y... y me llenó de alegría, pero obviamente tampoco se lo creí ¿Por qué no? Era para adornar tu casa por navidad Sí, y miras esta casa, ¿no? Y todavía viene con yapa, es lo máximo Mírales Es mi... es mi... La distancia impide un beso, o un abrazo, pero nunca un detalle ¿Te le cumple, Iglosa? Ah, también, hace mucho Por tu cumpleaños, que me olvide La puedo abrazar así todos sus testigos Es que Iglosa y yo nos hemos visto durante la cuarentena, pero no nos hemos abrazado ni nada, ¿no? Nada, así poco Sí Los protocolos Sí, ahorita más bien nos estamos con los protocolos, porque ya... Bueno, ya pasó nada, sí, estamos sanitos también, estamos sanitos Estamos sanos, eh... y nada, ese era el primer regalo ¡Vamos a dar este burlo! A ver... Ay, espero que de verdad te guste ¿Por qué durarías? Yo estoy feliz, es más, yo esperaba... regalos Claro que sí, este es un video de Baru Noela, entonces obviamente tenía que darte Muchos regalos Pero este también fue algo, si no... Y va a ver en aprietos ¡Oh, su madre! ¡Qué éxito! ¡Oh, oh! ¡Ay, ojalá le creen! ¡Qué éxito! No, si no tendré que ponerme para las ganchas algo para que encaje Incluso me dijo, yo soy talla M, te pasé las medidas y me dijiste que sí Lo máximo, claro que me encanta ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Bien! 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 ¡Ay, Lucita! ¡Ay, Lucita! ¡Pues, me ponen la valla alta! Mejor ya no, ya no... Y hay que hacer este regalo, me lo quería quedar incluso, está muy bonito, me lo quería quedar, de verdad, ya decía, no, esto es para mí, pero yo lo hice pensando en ti, así que es para ti Espero que no te guste Todos te burlan de mis... de mis cosas, pero... espero que no te guste No, para nada, este... ya dos a cero, porque ya los dos has acertado Es un mandala ¿Y cuántos colores? ¿Y cuántos colores? Sí, pero los corazones negros son los tuyos Por eso... ¡Somos los dos! ¡Sí! ¡Somos los dos! Por eso... por eso lo hice pensando en ti Porque los corazones negros son tuyos ¿Eres moradito o mío? Para que se vuelvan de envidia, miren ¡Es un mandala de corazones! ¡Mira de mí! ¡Está muy bonito! Les cuento, chicos, también que mi abuelita, su emprendimiento en esta cuarentena ha sido estos cuadritos Yo hago los dibujos y mi abuelita es quien lo enmarca con estos palitos de chupete Ella lo pinta, lo decora Entonces, con cualquier cosita está ella haciendo Ha decorado la casa de navidad Y yo vi unas manualidades de cómo hacer estrellitas con palitos de chupete Cómo hacer arbolitos también con palitos de chupete Y ella ha hecho un montón y lo ha colgado, ha decorado su casa con eso De verdad, mi abuelita está súper creativa Y de verdad, es un poco para apoyarla también, ¿no? Hacer mis dibujitos y todo y que ella lo enmarque ¡Lo máximo! Oye, ¿y tu abuelita me conoce? Porque lo he hecho para mí ¡Está bien bonita! He cogido los colores perfectos que iban con cada dibujo, la verdad Me ha encantado a mí también ¡Ay, Lucita! ¡Feliz Navidad! ¿Qué bestia? ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad, lo peor de esta pandemia Bueno, son muchas cosas malas en realidad, pero Cómo perder ese contacto Cuando uno es querendón, pues no uno es así De verdad que es difícil, ¿no? Sí Pero bueno, ahí estamos, seguidando peleas porque somos responsables Sí, y como les había dicho, ¿no? En plena cuarentena nosotros nos hemos visto, pero hemos respetado todas esas cosas Y ahora, pues ya un poquito pasando Navidad Creo que ya era momento de volver a vernos, pero... Ya tocaba Ajá, pero vernos así, tranquilos, bien, sin mi traje de astronauta Así me refirié, así me refirié, así me refirié ¡Hola Ignusa! ¡Ah, Luz! ¡Mirá! Sí, ha sido súper divertido Negro, como su corazón Como su corazón, sí Con mucho luz Mira la verdad yo no me esperaba nada ni pensaba hacer intercambios Solo pensaba darte a ti, porque... importante es dar, yo nunca he dado pensando en recibir algo, pero gracias y Bucita, a ver, voy a ver. Ojalá te guste, ojalá te guste, de verdad, porque... ¡Ay, la Delay! ¡Claro que sí! Y es súper chiquito, así que este me va a quedar súper entalladito. Gracias, gracias, gracias. ¿Le gustó? ¿Le gustó? No, sí, Delay no es lo máximo, pero cuando estaba Merrile, estaba mejor también. Merrile es lo máximo, pero justamente hoy y desde hace unos días estoy viendo un montón de fotos de Charlotte, porque las sigo en Instagram, así que lo máximo, síganla, por favor, apoyen a Delay. ¡Yay! ¡Están listos ahora nuestros bolitos de bandas! ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿verdad? ¿No coincidimos? Sí. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, queremos desearles Feliz Navidad a todos, pasenla bien y feliz año también, porque creo que ya no va a grabar más videos. Sí, Feliz fiesta, chicos, este, por sobre todas las creencias que tengamos, siempre celebremos la salud, la vida, la amistad, todo, ¿no? Aprendamos a seguir celebrando, ¿no? O sea, de verdad. Y yo creo que esto también, o sea, no es solo de Navidad, sino es de la amistad, ¿no? Sí, nos hemos adelantado un 14, creo, ¿no? Nos hemos adelantado, pero no necesitamos un día para celebrar la salud. Ajá, sí, qué lindo, gracias, chicos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!